Cuanto valgo para ti No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete haciendo lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis pasiones Te vi, lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete haciendo lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis pasiones Te vi, lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Te vi, lo que tú sabes no hallarás con nadie ¡Maldita! Gracias por ver el video.